Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura Somos UAMX Comunidad Sonora Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la UAMX Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros Conoce a la comunidad auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración Somos UAMX Comunidad Sonora ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Somos UAMX Comunidad Sonora Desde la Universidad Autónoma del Estado de México Donde vemos todo lo que acontece dentro de nuestra máxima casa de estudios Historias, datos interesantes y también mucha información Yo soy Karen Musiño y me da muchísimo gusto saludar a Néstor Gutiérrez Gracias Karen, hombre, la alegría, el gustazo es mío de estar aquí contigo Y con toda la banda, mira, que siempre nos acompaña acá en las emisiones de Somos UAMX Comunidad Sonora Bien tú lo has dicho Y quédense porque no crean que es información ahí toda lenta, oficial No, 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 aquí les traemos un montón de datos que les va a gustar mucho Y de una forma ágil, platicadita Que la verdad es que siempre aprendemos cosas de nuestra uni y de un montón de cosas más Bueno, ahora sí, gracias por estar ahí en sus radios Y bueno, pues vamos con un resumen de lo que tendremos en la emisión de hoy La UAMX impulsa la campaña Acopio de envases de PET y taparroscas de plástico Que hasta 2023 reunió más de 119 toneladas de estos materiales En el Centro Universitario UAM Zumpango evalúan el comportamiento de adaptación del maíz criollo pozolero de Michoacán En territorio mexiquense El 5 de octubre del año 1900 se colocó la primera piedra del Salón de Actos del Edificio de Rectoría de la UAMX Que hoy se conoce como Aula Magna Lic. Adolfo López Mateos Rebeca Hernández Reyes, ella es estudiante de la UAMX Y ganó el primer lugar de la quinceava edición del Premio Estatal de Contraloría Social 2023 En la categoría Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública Muchas felicidades Para que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales Les vamos a compartir cómo nos encuentran en Instagram UAMX-oficial En ex Arroba UAM-mx En Facebook y TikTok UAMX Y también tenemos un canal de YouTube Nes Sí, y ese lo encuentran como Uniradio 99.7 FM Que entre otras cosas ahí están todas las emisiones de este programa de Somos UAMX Comunidad Sonora ¿Y qué te parece si iniciamos con la recomendación literaria? Porque hoy viene desde el Centro Universitario UAM Tenancingo Me encanta Karen, date por favor que siempre nos comentas sobre libros muy interesantes Que nos recomienda Calabanda Universitaria Así es, y hoy llega la estudiante en licenciatura en Gastronomía Pamela Calixtolgin Que nos recomienda Nada Quebrantará Mi Espíritu Esto del mexicano Francisco Javier Ángel Real Vamos a escucharla Hola, mi nombre es Pamela Calixtolgin Soy alumna del Centro Universitario UAM Tenancingo Y la licenciatura en Gastronomía Mi recomendación del día de hoy es un libro pequeñito que se llama Nada Quebrantará Mi Espíritu Está chiquito pero fuera de la historia de amor central Siento que es un recuento sobre la aceptación, el amor propio y el reconocimiento sobre nuestra persona Muchas gracias a Pamela Y vaya que fue una gran recomendación literaria Yo no conocía pero me dejó con ganas de leer Sin duda, igual yo también no conocía a este autor Pero gracias Pamela por esta recomendación Ahora vamos con información relacionada a nuestra YMX Exactamente Karen, bueno pues yo les voy a contar Que especialistas precisamente de nuestra universidad Están evaluando, ¿saben qué? La forma en que se comporta y cómo se adapta el maíz criollo pozolero Del estado de Michoacán en el noroeste del territorio mexiquense Acá en particular en el municipio de Zumpango ¿Qué tal con esta investigación? Bueno pues para estar bien enterados Vámonos con el dato que ya nos lo trae Roberto Vázquez Adelante Roberto Especialistas y estudiantes del Centro Universitario Zumpango De la Universidad Autónoma del Estado de México Evalúan el comportamiento y adaptación del maíz criollo pozolero del estado de Michoacán En el noroeste del territorio mexiquense José Luis Gutiérrez Liñán Coordinador de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción Y profesor de tiempo completo de este campus de la Autónoma Mexiquense Señaló que la intención del trabajo es conocer las bondades de dicho maíz En las condiciones de Zumpango Y buscar una alternativa viable para ofrecer a los productores Escuchemos al especialista Vamos a cumplir un año trabajando con este maíz Obviamente de acuerdo a las condiciones ambientales Obviamente tenemos que considerarnos atemporal Pero lo hemos encontrado muy buena adaptación A comparación de los maíces pozoleros de aquí Del estado de México Se obtienen buenos rendimientos Lo que buscamos nosotros es que la planta nos dé una mazoca de buen tamaño Y que tenga un promedio, digamos, de rendimiento de 400 gramos por planta Que esto nosotros sembramos 2000 metros cuadrados Obtuvimos 450 kilos Entonces si lo hacemos, obviamente vamos por hectárea Estamos superando arriba de las 3.500 o 3.800 kilos por hectárea En el Centro Universitario Zumpango y Dicó Buscamos alternativas tecnológicas y cultivos que se adapten a la región Consideramos un maíz criollo Porque sabemos que estos tienen un gran reservorio genético Y permiten trabajarlos de buena manera Además de ellos, se obtiene material genético Para nuevas variedades Y en un futuro, podríamos conseguir maíces criollos mejorados Escuchemos Nos acercamos nosotros con los presidentes ejidales O el comisario ejidal Nos acercamos y nos presentamos Que somos de la universidad Y buscamos esa oportunidad de trabajar con ellos Que nos presten un pedacito de terreno Donde nosotros sembramos Y él siembra a la par su cultivo Y vea las diferencias y nosotros lo vamos acompañando Durante el desarrollo del cultivo Y lo vamos aclarando en sus dudas Y a la vez vamos dando asesoría Asesoría también a su cultivo Para que él sienta que haya ese acompañamiento Esperamos, obrayó José Luis Gutiérrez Liñán Que el maíz que proponemos sea aceptado por el productor de la región Y que nos permita establecerlo en parcelas demostrativas Con la finalidad de identificar sus bondades En comparación con el que hasta ahora se tiene Y más que nada Que en corto tiempo pueda tener una significativa Remuneración económica Para Somos YMX Comunidad Sonora Roberto Tomásquez Gracias y nos da mucho gusto pues escuchar y compartir Y saludar al Centro Universitario Zumpango Oigan que pues está realizando un gran gran esfuerzo Para responder justamente a todas las necesidades de su entorno En este caso ya escucharon ustedes A través de la carrera de ingeniero agrónomo en producción Como siempre estos hits, estos excitazos Así los llamo yo que realiza nuestra universidad Oigan un saludote, un abrazo Al Centro Universitario Zumpango Y bueno pues la invitación Para que escuchen su estación de radio universitaria A través de la internet Unirradio.umx.mx Contenido música 24-7 Y ahora que te parece si vamos con la recomendación musical Porque todo indica que está muy buena Un clásico que ha sido cobreado Bueno pero muchísimo ¿no Karen? Si es creo de las canciones más cobreadas Y la verdad es que es un clásico indudablemente Les estamos hablando de Sweet Dreams De Eurythmics Que pues obviamente sabemos que está compuesto por Annie Lennox Y Dave Stewart Vamos a escuchar esta recomendación Que llega desde la licenciatura en negocios internacionales bilingüe De la unidad académica profesional Tlanepantla Karen Viridiana González es quien nos hace esta recomendación Y se rifó Hola a todos ¿cómo están? Mi nombre es Karen Viridiana Y soy alumna de la unidad académica profesional Tlanepantla Y para el día de hoy la recomendación musical Espero les guste Es la canción Sweet Dreams Por Annie Lennox Y de Dave Stewart La cual es una canción que me gusta mucho Por su ritmo contagioso Y porque te alegra el día Y sirve para cualquier tipo de actividad La canción de la unidad académica musical Sincronización Andrea Oroz 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 de los establecimientos de alimentos y bebidas. De acuerdo con la FAO, las dietas saludables sostenibles son patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, tienen una baja presión e impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y son culturalmente aceptables. Algunos aspectos a considerar en la práctica de una gastronomía sostenible, particularmente en lo referente a la elaboración de los menús, son el tamaño de las porciones, el empleo de materias primas vegetales de temporada y los aspectos culturales. Así, se busca disminuir la cantidad de desperdicios que se generan y reducir los impactos ambientales que se originan por la producción de la proteína de origen animal, responsable del 18% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y por la preparación de los alimentos dentro de las cocinas. El 18 de junio fue designado por la ONU como el Día de la Gastronomía Sostenible, buen pretexto para reflexionar sobre la sostenibilidad de la cocina mexicana, que incluye la diversidad biológica y cultural, misma que cobija las costumbres y tradiciones en torno a la gastronomía. Soy Carlos Viesca González, académico de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludos a los escuchas de Mexiquense Radio y Unirradio. Hasta la próxima. Aprovechamos ahí el comentario de Carlos Viesca para mandar un saludo, de verdad un abrazo cariñoso fraterno a la Facultad de Turismo. Y continuamos por acá en estos micrófonos, Karen Muceño me acompaña, yo soy Néstor Gutiérrez y les voy a platicar, chequen nomás. Pues nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, y me refiero a su comunidad, estudiantes, académicos y personal administrativo, se los juro y esto es neta, es real, está bien comprometidos, bueno pues con el cuidado del medio ambiente. Ha sido uno de los ejes de acción que rigen justamente el quehacer de nuestra universidad. Vamos a escuchar que Carlos Cortés nos preparó información que tiene que ver con los logros que en esta materia, bueno pues ha alcanzado nuestra máxima casa de estudios del Estado de México. Carlos, adelante, te escuchamos. Comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, la Universidad Autónoma del Estado de México impulsa la campaña, acopio de envases de PET y taparroscas de plástico, que hasta el 2023 ha reunido más de 119 toneladas de estos materiales. Además, para reducir su huella de carbono, la OAMX ha instalado 472 paneles solares en espacios académicos, disminuyendo así el consumo de combustibles fósiles para generar energía eléctrica. La conservación de recursos naturales como el agua es una prioridad para la OAMX, por ello, en 2023 la institución promovió la construcción de ocho módulos de captación de agua de lluvia en diversos espacios universitarios y se instalaron 600 mingitorios secos, ahorrando más de 90 millones de litros de agua al año. Como parte de sus esfuerzos en la conservación del medio ambiente y la creación de espacios más saludables, durante la campaña universitaria de reforestación 2023 se plantaron más de 40 mil árboles de diversas especies en 49 espacios universitarios. Para Somos OAMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés. Pues ahí está, tantas cosas hay que hacer. No sé, a mí, a los de a pie se me ocurre, sembremos arbolitos, ¿no? Yo creo que ayudaría bastante a nuestro planeta, Karen. Sí, sin duda, Nes. Oye, Nes, y hemos llegado casi que al final del programa, pero antes tenemos que conocer a un integrante de nuestra comunidad. Nos encanta esta sección, vamos a enterarnos y es más de Viva Voces que nos cuenta su historia. Justo, vamos a escuchar a Rebeca Hernández Reyes, ella es estudiante de la OAMX y también es ganadora del primer lugar de la quinceava edición del Premio Estatal de Contraloría Social 2023, en la categoría Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública. Vamos a escuchar todos los detalles de este gran proyecto que tiene. Participé en la décimo quinta convocatoria del Premio Estatal de Contraloría Social, en la categoría segunda, en la participación ciudadana. Y, pues bueno, obtuve el primer lugar. Fue el proyecto enfocado a las propuestas de mejora de acciones de vigilancia en la participación ciudadana en la gestión pública. Consiste principalmente en la transparencia y erradicar los actos de corrupción. Sin embargo, en incentivar la participación ciudadana junto con el gobierno en las contrataciones públicas. Primeramente, que se sientan orgullosos de la universidad en la que están. Es la mejor universidad. Que continúen sus estudios, que no dejen de innovar, que traten de proyectar sus sueños a realidades. Pueden materializarse, pueden seguir creciendo, pero sobre todo enfocado siempre a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mexicanos. ¿Qué tal, Karen? Increíble. Ya escuchamos la historia de Rebeca Hernández Reyes. No, hombre, qué gusto que lo tuvimos por acá. Y muy interesante su historia. Total. Pero ahora sí hemos llegado al final de esta emisión. Ay, no. Sí, pero no sin antes recordarles que estamos en redes sociales para que estén en contacto con nosotros acerca de todas las actividades y, por supuesto, también información. Dense la vuelta en Instagram. UAMX-oficial. En X. Arroba UAM-mx. Karen, Facebook y TikTok. Estamos como UAMX. Y también contamos con un canal en YouTube que lo pueden ubicar como Unirradio99.7 FM para que le echen un ojo, una escucha, pues, a todas las emisiones de Somos UAMX, Comunidad Sonora. Karen, tenemos que despedir y agradezcamos al equipo de este programa. Así es, a Roberto Vázquez González, que está a cargo de la información y el guión. En la efeméride escuchamos a Terevado. Nuestro productor, Carlos Alfredo Cortés. Gracias, Charly. Y acá en el micrófono, gracias a Karen Mocinho. Y también gracias a Tines. Yo, Winestra, muchas gracias. Néstor Gutiérrez, estuvimos por acá y, pues, encantados. Oigan, los esperamos por acá en una emisión más. De Somos UAMX. Comunidad Sonora. Gracias. Bye. Bye, bye. Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura. Somos UAMX, Comunidad Sonora. Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la UAMX. Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad. Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros. Conoce a la comunidad auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación. Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración. Somos UAMX, Comunidad Sonora.